¿Sabías que el Imperio Romano de Oriente se convirtió en el Imperio Bizantino? En los próximos segundos descubrirás cómo ocurrió esta transformación. El Imperio Romano se dividió en dos en 395 de Jesguisto. Constantinopla fue la capital de la parte oriental. Con el tiempo, la cultura griega dominó esta región. La religión cristiana también se hizo más prominente. En el siglo VI, el emperador Justiniano intentó reunir el imperio. Sus conquistas marcaron la cima del poder bizantino. El estilo de gobernar y la burocracia también cambiaron. Finalmente, la palabra bizantino aparecía en textos del Renacimiento. Este término ayudó a diferenciar el Oriente del Romano Clásico. Increíble, ¿verdad? Ahora sabes cómo el Imperio Romano de Oriente se transformó en bizantino. Dale like si te ha sorprendido esta historia. Suscríbete para más contenidos fascinantes.